Con talento y con arte Con arte Recuerdo aquella noche en la que me dijiste Que no quería saber de qué te despediste Tan falsa y cruel, ¿por qué me mentiste? ¿Por qué? Ahora me llaman y no quiero nada Eras el gas, pero apágate la llama Tú yis y ronéante Yole, yole Ahora me llaman y no quiero nada Eras el gas, pero apágate la llama Tú yis y ronéante Y con talento y con arte Bebé, esta noche salgo a beber Ando duro como Capel, no me vas a ver Bebé, esta noche salgo a beber Ando duro como Capel, no me vas a ver Tranquila, ya no creo en tus mentiras Soy como Superman, me siento como Godzilla Oscuro como Batman, ya no creo en tus mentiras Oscuro como Batman, ya no creo en tus mentiras Tranquila, tranquila, ya no creo en tus mentiras Soy como Superman, me siento como Godzilla Oscuro como Batman, ya no creo en tus mentiras Oscuro como Batman, ya no creo en tus mentiras Recuerdo aquella noche en la que me dijiste Que no quería saber del que te despediste Tan falsa y cruel, ¿por qué me mentiste? Porque Ahora me he llamado Y no quiero nada Era celda, pero apágate la llama Tú yis y ronéante Con talento y con arte Y ahora me he llamado Y no quiero nada Era celda, pero apágate la llama Tú yis y ronéante Con talento y con arte Tú yis y ronéante Díselo Con talento y con arte